Buenos días, hermanos, gracias por invitarlos en sus hogares en esta mañana. Antes de empezar con la lectura y nuestro servicio, solamente quiero dar algunos anuncios. Si ustedes necesitan oración, si hay una necesidad, me puede llamar, por favor, en el número 559-307-2697. Estamos listos para orar por cada uno de ustedes y queremos también llamar al equipo de oración para que estén en oración por las necesidades. Y también quiero anunciar, y gracias por Facebook, que nosotros podemos entrar en sus hogares durante este tiempo, que no podemos estar aquí todos juntos, que pueden ver nuestros servicios en Facebook. También quiero anunciar que si ustedes tienen sus diezmos y ofrendas, si gusta mandarlos por correo electrónico, o quizás por correo, o también tenemos un buzón en la puerta de la oficina, si pueden traerlo y lo pueden pasar por dentro de ello. Ahora queremos abrir nuestras Biblias en el Salmo 34. Y así dice la palabra del Señor en esta mañana. Dice así. Señor, bendeciré al Jehová en todo el tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. El Jehová se gloriará mi alma. Lo irán los mansos y se alegrarán. Engrandecerá el Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Ahora vamos a ir a Dios en oración. Señor, en esta mañana, te damos gracias, Padre, porque nos permites estar aquí para bendecir y engrandecer tu santo nombre. Señor, recibe sus alabanzas en este día. Señor, sabemos que tu presencia está aquí con nosotros, así también en los hogares de cada uno de mis hermanos. Señor, ayuda a tus madres en este día para exaltar y glorificar que sea tu nombre, Señor. Tú eres digno de toda alabanza, Padre. Y por eso, Señor, estamos para que podamos ser usados como tu instrumento en traer gloria a tu nombre. Por Cristo Jesús. Amén. Con gozo y con alegría, yo quiero invitar a todos que canten con nosotros. Ven, es hora de adorarle. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón ayer. Ven, arde si todo estamos. Ven, arde la magestad de Dios. ven todo el tiempo por besar a mi eres Dios las rodillas se donarán un tesoro eterno que nace en él se esconde su amor ven es hora de adorarte ven abre tu corazón ayer ven antes de todo no estamos ven ante la majestad de Dios ven ven todo el tiempo todo el tiempo a comenzar a mi eres Dios las rodillas se donarán un tesoro eterno que nace en él se esconde su amor todo el tiempo todo el tiempo a contestar a mi eres Dios y las rodillas se donarán en él se esconde en él se esconde en él se esconde su amor todo el tiempo a contestar a mi eres Dios en él se esconde en él se esconde en él se esconde en él se esconde su amor la venta en él se esconde en él se esconde o no se esconde en él se esconde en él se esconde Amén. 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 Gobiernas con autoridad, la razón entera proclamará, tu gran poder y malestar, soy yo. Sobre todo reinas tú, gobiernas con autoridad, la creación entera proclamará, tu gran poder y malestar, majestuoso Dios, reinas con poder, es mi rey y mi señor. Maestuoso Dios, reinas con poder, te adoraré y venceré. Cantos palabras al Señor esta mañana. Gobiernas con autoridad, la creación entera proclamará, tu gran poder y malestar, majestuoso Dios, reinas con poder, te adoraré y mi señor. Maestuoso Dios, reinas con poder, te adoraré y me venceré. Maestuoso Dios, reinas con poder, te adoraré y me venceré. Maestuoso Dios, adoraré y me venceré. Maestuoso Dios, reinas con poder, te adoraré y me venceré. Me adoraré y me venceré. Me adoraré y me venceré. Y adoraré y me venceré, me adoraré y me venceré. Dios les bendiga a cada uno de ustedes y voy a leer estos momentos de Primera de Corintios capítulo 3 versículos 11 perdonen 10 y 11 capítulo 3 de Primera de Corintios versículos 10 y 11 dice así la palabra de Dios conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima pero cada uno mire como sobre edifica porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto el cual es Jesucristo oremos Padre Santo gracias Padre porque sabemos Señor que tú eres el fundamento verdadero gracias Señor porque aunque vengan problemas, dificultades, pruebas a nuestra vida podemos Señor experimentar la estabilidad, la paz verdadera, el gozo, tranquilidad en nuestra vida porque nuestras vidas tienen la ancla del fundamento quien eres tú Señor Cristo Jesús bendito sea tu nombre te pido Padre que ahora Padre nos abres a través de tu palabra que venga con poder de lo alto a nuestras vidas en sus corazones y todo Padre te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, amén oí la historia de un matrimonio que se jubilaron y decidieron edificar una casa compraron el terreno y luego fueron a conseguir un individuo conocido que trabajaba en construir casas y también remodelaba y lo invitaron a venir a hacer este proyecto en esta propiedad donde iban a edificar su casa entonces le dieron esa tarea y él comenzó a construir la casa, la construyó y luego al final les dijo a la pareja ya pueden venir a su nueva casa que ya ha sido edificada por ustedes entonces fueron a su casa, tenían gozo, tenían alegría hicieron una fiesta y comenzaron a vivir en esa nueva casa pues en poco tiempo pasó, pasaron como unas dos, tres semanas cuando se fijaron en una pared ahí en esa pared miraron que había había ahí en esa pared una grieta que había una grieta ahí en esa pared y dijeron mira lo que está en esa pared una grieta ahí y dijeron bueno vamos a llamarle a este amigo el que edificó la casa y le llamaron y él vino y miraron que si estaba ahí en la pared estaba una grieta ahí en esa pared entonces dijo no hay ningún problema voy a arreglar esto y él vino y le puso yeso en esa grieta y luego pintó esa esa grieta y listo, estaba listo ahí todo estaba bien y dijo creo que ya no van a tener problemas ya no van a tener problemas entonces se fue pues pasaron otras semanas y aparecieron otras grietas otras grietas en las paredes y dijeron como puede ser que esta casa es nueva miraban en las paredes que comenzó a aparecer grietas en toda la casa y fueron se pusieron tan frustrados que ya no le llamaron a este amigo que había edificado la casa y fueron y le llamaron a un arquitecto y este arquitecto vino y él miró las grietas los problemas que ellos tenían entonces él comenzó a estudiar bien la casa y luego al final les dio la respuesta les dio porque el problema de estas grietas y les dijo el problema está en el fundamento el otro individuo no hizo un buen fundamento y por eso ahora tienen estas grietas y este problema problema entonces él él otra vez hizo la casa pero esta vez puso una un buen fundamento y ya desapareció el problema que tenía esa pareja y esto es esto es lo mismo para nosotros y también para el mundo que la gente necesita tener un buen fundamento la importancia de un buen fundamento es importante el fundamento la base el fundamento es muy importante y el mundo está en estos momentos como a través de la historia del hombre tiene el problema todavía de un buen fundamento espiritualmente hablando aquí el apóstol Pablo nos dice especialmente en el versículo 12 dice porque nadie puede poner otro fundamento por el que está puesto el cual es Jesucristo Cristo verdad el problema del mundo y problema a veces con nosotros también los cristianos es que aunque tenemos el fundamento de Cristo en nuestra vida no nos estamos apoyando en ese fundamento no estamos confiando con nuestra fe depender en el Señor y por eso muchos de nosotros cristianos también tenemos el problema pero para el mundo sin Cristo es mayor mucho más mayor el problema porque ellos necesitan algo en que apoyarse algo en que tener esa ayuda en los problemas y dificultades de la vida ponen su confianza en fundamentos que no no pueden detener no pueden darles consuelo ni fortaleza ni ayuda cuando vienen los problemas de la vida y ellos han establecido la gente sin Cristo tiene otro tipo de fundamentos por ejemplo la riqueza para uno la riqueza es un fundamento dice tengo dinero pero cuando se les acaba o ya no tienen dinero entonces están con desesperación tan ansiosos también otra otro fundamento que la gente sin Cristo pone su confianza es en la sabiduría humana la sabiduría humana y hermanos hemos visto también que la sabiduría humana no ha podido hermanos sostener la vida de la gente y del mundo la confianza en nuestro propio poder nuestra propia influencia también no es un buen fundamento estas cosas son cosas vanas en que el hombre trata de poner su confianza solo en Cristo podemos poner nuestra confianza solo en Él es lo que dice aquí el apóstol Pablo está hablándole a la iglesia donde había divisiones donde había problemas en la iglesia de Corintio ellos también tenían problemas dificultades divisiones y Pablo les escribe esta carta aquí les dice la solución es Cristo apóyense en Cristo dependan de Cristo Él es el fundamento verdadero y mire primero entonces la primera cosa que vemos en este versículo aquí en el 11 en particular es el problema el problema es el fundamento porque nadie puede poner otro fundamento dice ahí la palabra de Dios y otros han tratado de poner otro fundamento nadie puede igualarse a Cristo nada ni nadie puede igualarse por eso en este momento estamos pasando por esta crisis del coronavirus y gente verdad se siente desesperada gente siente ansiosa las plagas de Egipto están viniendo una vez más la gente siente eso ¿de dónde están viniendo todo esto? ya no podemos tener deportes porque han cerrado los estadios de los deportes el Dios de deportes el Dios de 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 estos atletas gente ha puesto a estos atletas antes de Dios nos reímos pero es cierto todo lo que se pone antes de Dios y arriba de Dios ese es un Dios y ahora están cerrados los estadios los atletas ahora uno se ha contaminado con este virus el dinero verdad en Nueva York todo esto ha venido para abajo dice lo que hemos logrado en tres años ahora ha venido para abajo muchas de nuestras cuentas cuatro cuatrocientos uno muchas de las que tenemos cuentas de retiro de jubilación todo ha venido para abajo se perdió mucho dinero el Dios del dinero ya no podemos confiar en eso y luego también de los músicos los artistas verdad también muchos adoran a los artistas a los músicos en vez de adorar a Dios dale lugar adorar a Dios ahora también todos estos artistas están cantando de sus casas porque no se pueden congregar en estos lugares para escuchar a los artistas a los actores los teatros también los teatros se han cerrado los cines ya no se pueden ver el trabajo para muchos el trabajo va a tomar el lugar del Señor y en vez de ir a la iglesia mi trabajo novedad y otra vez puede ser un Dios ahora todos hemos sido ordenados o tenemos restricciones de quedarnos en la casa y yo creo que esta es una oportunidad para buscar a Dios regresar a Dios como dice en segunda electrónica 714 si mi pueblo que es llamado por mi nombre otra vez me buscare otra vez humillare otra vez me clamare a mi entonces yo voy a sanar yo voy a restaurar yo voy a bendecir tenemos que orar hermanos en estos momentos dependerle del Señor miramos aquí entonces el problema pero también quiero que noten en este versículo 11 dice porque nadie puede poner otro fundamento el problema pero también aquí quiero que noten aquí dice el versículo 12 el fundamento que el que está puesto dice ahí quiero que noten la segunda cosa aquí el plan de Dios lo que ha estado puesto ya que el que está puesto Dios ya puso un fundamento para nuestras vidas y para el mundo esas son las buenas nuevas que todas las personas pueden acudir a Dios pueden buscar a Dios y pueden obtener este fundamento quien es Cristo ya se estableció el evangelio nos dice que Cristo murió verdad por nuestros pecados fue sepultado estuvo en la tumba tres días y luego en el tercer día resucitó él vive todavía él vive y él reina ya no tenemos que buscar otros fundamentos ya no tenemos que correr a otros fundamentos tenemos a Cristo y él es nuestra roca firme para nuestras vidas el propósito ya se estableció que la vida avisó que la vida la vida estaba anunciando el propósito de Dios se cumplió en el Señor en el Salmo 61 aquí quería leerles aquí en el Salmo 61 vamos a buscar aquí en la palabra de Dios el Salmo 61 así dice la palabra de Dios 61 2 dice así desde el cielo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare desde el cielo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare llévame a la roca que es más alta que yo llévame a la roca que es más alta que yo que hermoso y miren aquí el versículo el versículo el capítulo 62 también 62 6 aquí dice la palabra de Dios el salmista dice y solamente es mi roca y mi salvación es mi refugio no resbalaré no resbalaré que hermoso verdad cuando estamos en estas situaciones extremas como el coronavirus como David nosotros podemos también apoyarnos en la roca quien es Cristo él clamó a Dios ahorita estábamos clamando a Dios estábamos alabando a Dios porque él está ahí en su trono y él nos escucha podemos mirar a Dios quien es nuestra roca y él está ahí listo para ayudarnos venga lo que venga una ola tras otra ola sea la enfermedad sea problemas físicos o enfermedades o familiares o matrimoniales o venga en cualquier índole que venga el problema la dificultad Dios está listo para escucharnos que hermoso él es nuestra defensa él es nuestro refugio y él nos da esa ayuda espiritual porque está basada en Cristo Jesús ¿se acuerdan cuando Cristo le dijo a Marta 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 ¿por qué estás preocupada por tantas cosas? solo una cosa necesitas estar enfocada en esa cosa y esa cosa soy yo él también nos dice lo mismo enfócate en mí enfócate en mí qué bonito que el Señor ya ha proveído él ya pudo proveer por nosotros y leo en Isaías hermanos aquí en Isaías el último versículo aquí miren Isaías capítulo 28 16 dice el Señor esto por tanto Jehová el Señor dice así he aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra piedra probada angular preciosa de cimiento estable el que creyere no se apreciere qué hermoso verdad nosotros no tenemos que tener esa ansiedad podemos venir a la roca que es el Señor y luego finalmente para terminar verdad hemos mirado el problema el plan y ahora miren para terminar aquí la persona la persona es Cristo el fundamento es Cristo qué hermoso aquí una vez más el apóstol Pablo nos dice que el fundamento es Cristo no es un secreto no es algún misterio él nos dice ahí claramente que Cristo es el fundamento no tenemos que predicar otro evangelio el evangelio verdadero y único que el apóstol Pablo fue llamado a proclamar en este evangelio que Cristo es la respuesta Cristo es el fundamento y Cristo hermanos ahora quiere ser tu salvador y tu señor de tu vida si en estos momentos te sientes con ansiedad te sientes preocupado preocupada por lo que está sucediendo lo que está aconteciendo del coronavirus no temes Cristo está ahí y lo hermoso es que en la que Cristo fue encarnado y en la encarnación de Jesucristo el problema del hombre el problema que el hombre no puede encontrar un fundamento pero Dios mandó a Cristo que era el hombre Dios para que para salvarnos este Jesucristo verdad ahora este hombre verdad que es nuestro ejemplo para nosotros es lo que quiere hacer Dios en nuestra vida que vivamos como Cristo vivió ahora vino Cristo él es el superman Cristo es el que tiene hermanos ese fierro verdad esa estabilidad porque él es totalmente Dios y es totalmente hombre y él puede ayudarnos en nuestra vida como ahora el cemento hermanos cuando hacen un fundamento ahora no nomás ponen cemento pero en este cemento le ponen fierro también para que ese fundamento sea estable en los edificios verdad cuando edifican estos edificios tan enormes y tan altos ellos ponen un fundamento de fierro bien firme y profundo para que ese edificio no se caiga por eso es lo mismo con nosotros ahora podemos confiar en el Señor él es nuestro superman él es el que tiene esa fuerza ese poder que nos puede mantener oh que hermoso que glorioso nosotros podemos apoyarnos en él él es nuestra roca y podemos encontrar paz gozo alegría felicidad verdadera para nuestra vida yo te quiero invitar en este día a que te apoyes en él que entregues tu vida a Cristo que le des tu corazón y él te puede salvar y desde ese momento en adelante vas a tener ese fundamento constable en tu vida y nada te puede mover y nada te puede destruir y nada te puede suceder porque vas a estar arriba de ese fundamento tu vida va a estar arriba de ese fundamento que eres Cristo esas son las buenas nuevas para todo el mundo está llamando Dios quiera llamar la atención a todo el mundo y decirle ahora me vas a escuchar ahora me vas a oír yo te quiero salvar quiero darte una nueva vida a mi hijo una vida abundante en él quieres hacerlo hazlo en este momento entrégate a Cristo por fe y arrepentimiento entrégate a él dile a Cristo Cristo yo quiero recibirte como mi señor y salvador y si ya eres creyente y para la iglesia la familia de Anneldeo yo te quiero animar en estos momentos que confíes en el señor que tu fe sea fuerte en este tiempo en estos momentos no pierdas la fe sigas confiando en el señor sigue sigue apoyándote de él oh señor queremos confiar en ti gracias señor porque tú eres nuestro fundamento gracias señor porque señor venga lo que venga suceda lo que suceda cual ola que venga sobre nosotros no tenemos que ponernos ansiosos pero podemos confiar en ti padre bendito sea tu nombre padre gracias padre por lo que has hecho por nosotros gracias por el fundamento precioso de nuestro señor Jesucristo bendícenos ahora en estos momentos en Cristo Jesús y quiero decirles también que pueden mirar este servicio este domingo en facebook annandale baptist church dot org pueden ir y ver este servicio este domingo porque no lo hacen y también sus ofrendas y sus diezmos verdad van vamos a pueden mandarlos enviarlos aquí a la iglesia como el hermano dijo y pueden confiar en el señor estamos listos para orar por ustedes Dios les bendiga y vamos adelante en Cristo Jesús amén amén